Aquí tenemos el nomenclador común del MERCOSUR, edición 2008. Vamos a observar que está en perfecto estado. Pasamos al cuaderno de sufijos de valor y estadística, el cual, como verán, se encuentra en perfecto estado también. La edición es 2008, pero al momento de rendir exámenes o utilizarlo, no tiene nada que ver, ya que se debe aclarar solamente su versión y nada más. Es bastante práctico y es el más pedido en las universidades.